Capítulo 7 1, 2, 3, 4, 5 Bolton contaba con su voz pontifical, mientras que los duelistas se alejaban de él. Con la luna llena y la luz proveniente de las ventanas resultaba tan fácil ver como si fuera de día. Parada en los escalones, Benita rezaba porque el conde no resultara herido. Pensó que Lord Subtil no sólo estaba ebrio sino que era el hombre más desagradable que ella había conocido. Estaba aterrada y oraba sin cesar porque el conde saliera ileso. «Seis, siete, ocho, nueve», decía Bolton. Aún antes que hubiera terminado de pronunciar la palabra nueve, Lord Subtil se volvió y disparó. Cuando él se movió y antes que hubiera apretado el gatillo, Benita gritó. De inmediato, el conde se volvió hacia ella de manera instintiva. Su pie resbaló. La bala que debería matarlo por la espalda, sólo le rozó el hombro izquierdo. Al sentir el impacto él también disparó su pistola. Lord Subtil estaba entonces de frente a él y el proyectil se incrustó en su hombro. El hombre se tambaleó y cayó al suelo. Benita sólo tenía ojos para el conde. Corrió y se arrojó sobre él. Él alteró las reglas. «Hizo trampa», gritó ella. «¿Te encuentras bien? ¿No te hizo daño?» El conde dejó caer su pistola aún humeante sobre el pasto y la abrazó. Benita lo miró con los ojos llenos de angustia. A la luz de la luna se veía tan bella que, sin pensarlo, él se inclinó y la besó. Por un momento se convirtieron en un solo ser. Benita sintió como si la luz de la luna se metiera en su cuerpo. Era una sensación maravillosa, superior a cualquier otra cosa que ella hubiera podido imaginar. En ese instante escuchó a Hawkins que decía. «Está sangrando mi lord, así que será mejor que entre en la casa». Benita despertó y por un momento no pudo pensar en otra cosa que no fuera la maravilla de los labios del conde. Recordó todo lo que sucediera la noche anterior. Hawkins y Nanny se había hecho cargo de todo. Ambos ayudaron al conde a regresar a la casa para poder curarle la herida. Nanny hizo que Benita saliera de la habitación. Mientras lo desvestían, la joven permaneció en el pasillo. A través de la puerta abierta, Benita pudo escuchar a Bolton que le daba instrucciones al cochero de Lord Saptil. Lo habían metido en su coche y éste se alejó. Bolton y los lacayos regresaron a la casa. Ellos le comentaron al ama de llaves y a todos cuantos estaban presentes la manera tan vergonzosa como se había comportado Lord Saptil. Él había hecho trampa y podía haber matado al conde. Pero él está vivo. Benita quería gritar aquellas palabras. Ahora el sol brillaba por detrás de las cortinas. Cuando vio el reloj se sorprendió al ver lo avanzado de la hora y recordó que Nanny le había dado al conde lo que ella llamaba una bebida tranquilizante. Lo había acompañado a su habitación y lo ayudó a desvestirse y a meterse en la cama. Yo quiero ver a su señoría para darle las buenas noches. Había protestado Benita. Su señoría está dormido y así debes estar tú dentro de unos minutos. No tenía objeto discutir. Nanny insistió en que ella también bebiera un poco de aquellas hierbas calmantes. Benita se había quedado dormida y descansó durante toda la noche sin soñar. Ahora lo veré, pensó ella. De pronto, sintió miedo de que la herida hubiera resultado más grave de lo que ellos habían pensado. Quizá perdió mucha sangre y se encontraría débil y enfermo. Se levantó de la cama y se puso un bonito neglillé de satén azul encima de su camisón de dormir. Ella no podía pensar en otra cosa que no fuera en su esposo. Necesitaba asegurarse de que él estaba vivo. Enseguida salió de su habitación al pasillo. Llamó con suavidad a la puerta del conde, mas no obtuvo respuesta. Sintió miedo por lo que pudiera encontrar y abrió la puerta. Las cortinas estaban abiertas y el conde no estaba en la cama. Se encontraba sentado bajo la luz del sol junto a una de las ventanas. Benita sintió una enorme alegría al comprobar que sus temores no eran justificados y corrió hacia él. El conde no se levantó, pero le extendió las manos. Benita. Exclamó él. Me dijeron que estabas dormida. ¿Te encuentras bien? ¿No estás débil? ¿Tienes dolores? Las preguntas parecieron atropellarse en sus labios. El conde sonrió. Gracias a Nanny y a Hawkins dormí como un tronco. Mi herida es sólo un rasguño que ni siquiera me duele. Benita suspiró aliviada. Ese hombre horrible trató de matarte. Olvídalo. Respondió el conde. La historia de su mala conducta pronto se sabrá por todo el condado y dudo que él se deje ver en mucho tiempo. ¿De verdad estás bien? Me dolería si tú no me hubieras salvado como Hawkins me lo ha repetido mil veces. Mientras hablaba, Hawkins entró con el desayuno y lo puso sobre una mesa. Como verás le dijo el conde a Benita, me encuentro lo bastante bien como para tener apetito. Buenos días mi lady saludó Hawkins. ¿Desea que le traiga el desayuno aquí también? Benita miró al conde. Por supuesto. Respondió este. Cuando Hawkins se retiró, el conde la miró diciendo. Tenemos mucho de qué hablar y permíteme decir que se te ve muy bonita en la mañana. Benita se ruborizó, pues se había olvidado de que sólo llevaba puesto su camisón y la neglige. Ella hizo un movimiento como para levantarse. Quédate donde estás, suplicó el conde. Para mí el verte es la mejor medicina. Ella se volvió a ruborizar. Poco después, cuando Hawkins trajo su desayuno, ella olvidó su tensión. No hablaron acerca del duelo, sino sobre las mejoras que iban a hacer en la casa. Comentaron también, acerca de los pensionados y de cómo disfrutarían de su banquete de carne. Continuaban charlando cuando Hawkins entró para anunciar. El capitán Dawson desea verlo Milord. Benita se puso de pie. Será mejor que me vista dijo ella un tanto confusa. Sí, por supuesto asintió el conde. Por favor, regresa pronto. Hawkins y Nani me obligaron a prometerles que voy a permanecer en mi habitación todo el día. Benita le sonrió. Ella se hubiera marchado por donde entró, si el conde no le hubiera sugerido. Utiliza la puerta interior, es más fácil. Benita lo miró sorprendida. Era la primera vez que se daba cuenta de que existía una puerta que comunicaba sus habitaciones. En ese momento escuchó al capitán Dawson hablando con Hawkins. Ella salió por aquella puerta y la cerró otra vez. El capitán Dawson se acercó al conde y dijo. Siento mucho lo que ocurrió anoche Milord. Sin lugar a dudas fue algo realmente bochornoso por parte de Saptil. Él tenía cierta razón respondió el conde. Yo le debo dos mil libras y pensó que yo estaba gastando su dinero en llevar una vida licenciosa. Miró al capitán Dawson y este dijo. El motivo por el cual he venido hoy es para explicarle sus asuntos financieros, pero antes tengo otra cosa que comunicarle. Tomó asiento delante del conde y le comentó en voz baja. El mayor Grenfell murió ayer. ¿Murió? exclamó el conde. Era lo que él estaba esperando y por lo que quería asegurarse de que su hija quedara en buenas manos. El conde no habló y el capitán continuó diciendo. El mayor me pidió que no le informara a Milady acerca de su muerte hasta que ella pudiera volverse a su señoría en busca de apoyo. El conde contuvo la respiración. Sabía exactamente lo que el padre de Benita había querido decir con eso. No dudaba de que ambos estaban muy cerca del momento en que pudiera consolarla y ofrecerle su apoyo. El mayor también recomendó. Continuó comentando el capitán Dawson, que por ningún motivo debería su hija asistir al funeral ni vestir de negro. Entiendo dijo el conde, mas creo que ahora debe usted aclararme de qué manera estaba involucrado el mayor Grenfell con Rustus Grun. Hubo una pequeña pausa antes que el capitán respondiera. El mayor dejó eso a mi discreción, pero estoy de acuerdo con que es algo que su señoría debe saber. Entonces lo escucho capitán dijo el conde. Tanto el mayor Grenfell como yo resultamos heridos en la batalla de Ciudad Rodrigo. ¿Ustedes estuvieron allí? inquirió el conde. Los dos pertenecíamos a la caballería real respondió el capitán, que sufrió 500 bajas. El mayor recibió una herida muy grave y yo una bala en la pierna. El conde sabía que la batalla de Ciudad Rodrigo había sido el punto clave en la guerra. El éxito de los ingleses al apoderarse del fuerte resultó ser el comienzo de la caída de Napoleón Bonaparte. Nosotros regresamos a Inglaterra y permanecimos en Londres para que el mayor pudiera consultar a médicos especialistas y también para que rindiera un informe acerca de la batalla al ministerio de guerra. El conde asintió. Cuando visitamos nuestros clubes, quedamos horrorizados ante la manera insensata en que los jóvenes de la alta sociedad se estaban comportando, jugando y bebiendo indicó el conde. Exactamente. Estuvo de acuerdo el capitán. El contraste era tan grande e injusto con el valor y los sufrimientos que nosotros habíamos presenciado en Portugal, que el mayor se sintió ofendido. Comprendo sus sentimientos, murmuró el conde. Mientras que al ejército a menudo le faltaba dinero, estos jóvenes dilapidaban fortunas en el juego y después caían en bancarrota y acudían a los usureros. ¿Y qué fue lo que hizo el mayor Grenfell al respecto? Preguntó él. Comenzaba a vislumbrar cómo las piezas del rompecabezas iban cayendo en sus lugares. Visitó a un amigo que, después de amasar una enorme fortuna con la compañía de las Indias, había regresado a Inglaterra explicó el capitán. El conde esperó. Cuando el mayor le dijo lo que pretendía hacer, su amigo rió por un buen rato. ¿Y qué es lo que intentaba hacer? Preguntó el conde. Antes que nada quería crear trabajos para los hombres que habían regresado de la guerra y de esa manera salvar las fincas de la total destrucción. El capitán Dawson sonrió cuando exclamó. Para poder hacerlo, el mayor Grenfell se convirtió en Rustus Grun. El conde recordó el aspecto grotesco que había presentado Rustus Grun en su oscura oficina. Entre los dos preparamos todo. Continuó relatando el capitán. El mayor compró una peluca y sólo recibía a sus clientes a la débil luz de las velas. Casi no puedo creerlo. Exclamó el conde. Nadie pudo reconocerlo y creo que se convirtió en el hombre más repudiado de Londres. El conde recordó la forma como Sir Anthony lo había descrito. Él organizó un excelente sistema de espías continuó relatando el capitán Dawson, y a través de éste él se enteraba de qué cliente valía la pena salvar y cuál estaba irremediablemente perdido. Yo fui uno de los que él salvó indicó el conde. Los informes acerca de lo que arduamente mi lord había trabajado y lo mucho que se preocupaba por su gente eran muy conmovedores respondió el capitán. Debe leerlos algún día. ¿Y el mayor reunió una fortuna? Su señoría podrá comprobarlo por sí mismo respondió el capitán. Enseguida abrió uno de los libros de contabilidad que había llevado consigo y lo acercó al conde. Eso, dijo mientras lo hacía, es más o menos el gran total de lo que posee mi lady. El conde se quedó con la boca abierta. Sumaba una cantidad que excedía por mucho sus sueños más ambiciosos. Mi lord podrá imaginarse observó el capitán Dawson, que el mayor tenía pavor de que su bella hija cayera en manos de uno de esos jóvenes jugadores que la dejaría sin dinero y con el corazón destrozado. Yo le juró que no haré ninguna de esas dos cosas aseguró el conde de manera solemne. El capitán colocó los libros y los papeles que traía en una pila. Se los dejo para que lo revise con calma ofreció él, y le puede pagar a Lord Saptil o a cualquier otro acreedor con las notas que están en un sobre. Gracias, respondió el conde. Ahora debo regresar. ¿No aceptaría comer con nosotros? Invitó el conde. El capitán negó con la cabeza. Necesito encargarme del funeral y cuando eso haya terminado, entonces tendré que buscar un hogar para mi esposa y mis hijos. El conde pareció sorprendido y el capitán le explicó. Yo he estado viviendo en Londres para poder ayudar al mayor con su trabajo, pero mis hijos aman el campo tanto como mi esposa. Tengo una idea. Exclamó el conde. Y estoy seguro de que la condesa estará de acuerdo cuando se lo comente. ¿De qué se trata? Preguntó el capitán Dawson. Pienso que debe aceptar vivir en la casa de Benita, si es que a usted le gusta. Yo sé que ella ama esa casa y si usted está allí, mi esposa sentirá que aún mantiene un contacto directo con lo que fuera su hogar por tanto tiempo. Los ojos del capitán se iluminaron. ¿Su señoría habla en serio? La condesa de Hinchester tendrá demasiadas ocupaciones aquí para tener tiempo de pasarlo en otra casa. Respondió el conde. Supongo que ella deseará conservar las cosas personales de sus padres, pero el resto es para usted. El capitán Dawson extendió su mano. Los informes que recibió el mayor acerca de su señoría no exageraron acerca de su consideración y su generosidad hacia los demás. Cruzó la habitación justo en el momento en que Benita entró por la puerta. El capitán Dawson tiene que marcharse explicó el conde. Pero estoy seguro de que te gustará acompañarlo hasta la puerta. Sí, por supuesto estuvo de acuerdo Benita. El conde escuchó como ambos hablaban alegremente mientras se alejaban por el pasillo. Él vio la cantidad de documentos que el capitán le había dejado y se llevó la mano a la frente. Casi no podía creer que su vida hubiera cambiado de una manera tan radical durante las últimas horas. Cuando Benita regresó, estuvo consciente que lo que más le importaba ahora era su esposa. Ella aparecía exquisita ya que el sol que entraba por la ventana daba a su cabello un hermoso brillo de oro. Le pareció ver en sus ojos una expresión que no había visto antes. La hora de la comida llegó antes que Benita hubiera terminado de decirle todo cuanto estaba sucediendo en la casa y lo avanzado que iba el trabajo de los pintores en la biblioteca. Cuando los lacayos limpiaron la mesa, Nanny entró. Milord, necesita mantener en reposo ese brazo dijo ella, y no hay pero que valga. Me encuentro perfectamente Nanny aseguró él. Esa herida comenzará a sangrar otra vez si su señoría no tiene cuidado insistió Nanny, y no voy a permitir que mi lady se enferme de tanto preocuparse. Benita rió divertida. No hay remedio dijo ella. Tendrás que hacer lo que Nanny te dice. De lo contrario te va a castigar y no te dejará montar mañana. Eso es algo que definitivamente pienso hacer afirmó el conde. Pues no lo hará su señoría a menos que descanse ahora respondió la nana. El conde hizo un gesto de impotencia con las manos. Benita salió por la puerta de intercomunicación mientras que él se quitaba la bata y se metía en la cama. Ahora trate de dormir sugirió la nana mientras cerraba un poco las cortinas. Todo lo que ha ocurrido ha sido un impacto muy fuerte para todos nosotros y eso nadie lo puede negar. No, por supuesto que no. Nanny aceptó el conde. La nana y Hawkins salieron de la habitación. Unos momentos más tarde, Benita miró por la puerta de intercomunicación. ¿Estás dormido? Preguntó ella. No. Respondió el conde. Y si tú no vienes a conversar conmigo, me voy a levantar. Eso es un chantaje. No importa cómo lo llames, pienso hacer lo que te digo. Respondió él. Ya estoy aburrido de estar acostado en esta cama solo. Ella se acercó y él le dijo. Ven y acuéstate conmigo. Tengo muchas cosas de que hablarte. ¿Acostarme contigo? Murmuró ella. ¿Por qué no? Respondió él. Después de todo, estamos casados y ni siquiera Nanny puede negar eso. Benita rió mostrándose indecisa y el conde dijo. Por favor Benita, yo me estoy comportando muy bien y estoy haciendo cuanto me ordenan, por eso merezco un premio de buena conducta. Benita se volvió y salió corriendo por la puerta de intercomunicación. El conde esperó unos momentos. Entonces se levantó y cerró con llave la puerta que daba al pasillo. Él mantenía los ojos cerrados cuando Benita regresó, vestida con su bonita neglige. Él no habló ni abrió los ojos, por lo que ella lo miró con incertidumbre durante algunos segundos. Entonces se dirigió hacia el otro lado de la cama. Con mucho cuidado, como para no despertarlo, se quitó la neglige y se metió entre las sabanas. Había una buena distancia entre ambos, pero como el conde no se movió, ella se acomodó sobre un lado y lo miró con la cara recostada sobre la almohada. Él era muy guapo. Qué horrible habría sido si Lord Sapty lo hubiera herido tal como lo intentara. Si bien el conde no hubiera muerto, quizá hubiese quedado lisiado y nunca más podrían montar. Aquello hubiera sido una tragedia. Entonces ella elevó una plegaria de gratitud por tenerlo allí. De pronto el conde abrió los ojos. Al hacerlo, se volvió de lado de manera que ambos quedaron frente a frente y podían mirarse a los ojos. ¿Estás despierto? exclamó Benita a modo de reproche. ¿Cómo hubiera podido ser de otra manera si te estaba esperando? Él se acercó un poco más hacia su esposa y ésta dijo. Ten cuidado, mucho cuidado. Con tu herida. No me interesa mi herida dijo él. Me interesa una joven muy bonita a quien conocí cuando salí a montar. Ese fue un encuentro muy afortunado aseguró Benita. Si tú tenías miedo de conocerme a mí, yo también tenía pavor de conocerte a ti confesó el conde. ¿Y cuando me viste? preguntó Benita. No podía creer que fueras de este mundo. Por eso anhelaba que vinieras a acostarte aquí, junto a mí. Tengo mucho miedo de que si te pierdo de vista ya nunca más podré encontrarte otra vez. Te prometo que ya no me perderás nunca. En la voz de Benita apareció el tono que el conde había estado esperando. Él se acercó aún más y dijo. Anoche te besé cuando me salvaste de la bala de ese cretino. ¿Fue esa la primera vez que te han besado? La única. ¿Y qué sentiste? Hubo una breve pausa antes que Benita murmurara. Fue. Maravilloso. También para mí lo fue afirmó el conde. Tanto que quiero estar seguro de que no estaba equivocado cuando pensé que los dos éramos parte de la luz de la luna y que nada más importaba. Eso mismo sentí yo exclamó Benita. El conde se acercó aún más. Entonces sus labios se posaron sobre los de ella. Fue un beso muy delicado ya que los labios de Benita eran tan suaves como los pétalos de una rosa. También él tenía miedo de asustarla. En ese instante no fue la luna lo que penetró en el cuerpo de Benita sino el sol, cuyo calor atravesó sus pechos y le llegó a los labios. De una manera ignorada para ella, su boca parecía arder bajo la presión de los labios del conde. Él la besó de nuevo. Después levantó la cabeza para mirarla y pensó que nunca había dado antes un beso tan exquisito. Comenzó a besarla de nuevo, a besarla de una manera más apasionada y posesiva, pero Benita no sintió miedo. Él no supo cómo fue, pero sus cuerpos estaban juntos. Sintió que ella se estremecía y pensó que esa era la sensación más maravillosa que jamás experimentara. «Te amo», exclamó él con voz enronquecida. «Te amo mi amor y en el mundo no hay nadie si no eres tú. Y yo te amo a ti», respondió Benita. No sabía lo que era amar hasta que pensé que podrías morir y supe que no podría vivir sin ti. El conde la acercó aún más. «Tú eres todo cuanto yo siempre he deseado en la vida pero estaba seguro de que no existías», dijo él. «Mi amor, mi precioso y pequeñito amor, ahora puedo preguntártelo. ¿Me harías el gran honor de ser mi esposa?» Benita comprendió que aquello era parte de su juego. A lo que él se refería era algo muy diferente del matrimonio en el cual ninguno de los dos se conocía y tenían miedo de conocerse. Ella extendió los brazos para acercar la cabeza de él hacia ella. «Te amo», musitó ella. «Quiero pertenecerte y ser tu esposa en todos los sentidos». El conde aspiró profundo. Aquello era lo que más deseaba. Sin embargo, casi no podía creer que el amor hubiera llegado a los dos tan pronto y de una manera tan espontánea. Quizá aquello estaba escrito desde el principio de los tiempos. «Mi preciosa, mi dulce amor», dijo el conde con voz ronca. «Te adoro». Entonces él le besó los ojos, el cuello, los senos y una vez más, los labios. La besó hasta que ambos estaban candentes en el centro del sol. Benita pensó que nadie podía experimentar tanta dicha y pisar la tierra. No comprendía pero deseaba estar aún más cerca del conde y convertirse en parte de él. «¡Ámame, ámame así para siempre!», gritó ella. Y cuando el conde la hizo suya, ya no hubo más temores ni sufrimientos, sólo amor. El amor que provenía de Dios, pertenecía a Dios y ya nadie podría arrebatárselos.